El equipo, destaquemos, quizá un poco más por encima del resto de equipos. Hemos demostrado a lo largo de los últimos años que con lo que hacemos, lo que intentamos no es suficiente. El país apuesta por el deporte, la gente se vuelca y todo va a rodar. Si no somos profesionales no vamos al Mundial, para mí es una máxima. Yo creo que es una competición necesaria, positiva. Somos el 99% de los jugadores que hemos estado jugando en la división de norte. Llegamos desde septiembre jugando y físicamente se nota. Yo el futuro de la SIR la veo como algo separado de la Federación Española. Para mí la máxima competición del rugby español tiene que ser la SIR. Nunca se había visto que semanalmente hubiese un partido en la televisión, un programa resumen, la gente hablase de ellos, leíse en los periódicos. Yo nunca había visto que los medios se vuelquen tanto con este deporte. No hemos hablado de renovaciones, el club está cerrando los últimos sponsors y demás. Entonces todavía no hemos podido hablar. Y espero el año que viene estar aquí otra vez, a ver qué pasa. Juntos seguro en la selección, pero yo creo que si seguimos jugando al rugby yo creo que una de las preferencias aquí más. Somos una familia, yo creo que siempre nos vemos las mismas caras y gracias a esto yo creo que... Yo creo que si esto llega algún día a ser un gran deporte nosotros ya seremos un poco mayores. ¿Seremos entrenadores o estaremos en la grada? Así que... Y más tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!